dígamelo mi gente cómo están buenos días bueno ustedes saben lo que sucedió el día de ayer en venezuela que estaban prácticamente en en elecciones por así decirlo verdad pero ustedes saben que eso fue todo ya un fraude prácticamente en el segundo canal vamos a hablar de eso de una manera más elaborada en relación por ejemplo de la respuesta de mi ley o el mismo maduro como respondió a las palabras de mi ley también un artículo muy interesante que pueden ver el titular acá cuatro puntos claves para entender por qué maduro cometió el mayor fraude de la historia de américa latina también en derecho estaba siguiendo por ejemplo las palabras por acá vela de corrida machado también pero ahora no mi gente el mismo el mismo con un para también estaba como que manteniendo contacto en relación a todo esto y diferentes páginas también vi por el mismo también texto aquí otras redes sociales la forma en la que estaban cometiendo fraude o sea no permitiendo por ejemplo un montón de personas a votar vi un vídeo de una mujer o sea que fue uno de los más pendejos que fue una mujer que estaba prácticamente burlándose de el pueblo venezolano o sea detrás de una verja a no permitan no permitirle votar o algunos que estaban cerrando las urnas no diciendo quién había ganado en esos lugares son un montón de cosas así deben saber las personas que son de venezuela cómo se está viviendo eso ahora mismo allá pero si quería hablar de uno de los artistas que hemos más reaccionado en este canal y estoy hablando de benzina verdad que me llamó la atención el día de ayer que ahora mismo si pueden ver borró de su página miren en su instagram no está el story sin embargo que me lo envió el día de ayer y yo lo puse en mi mi story también que dice prácticamente esto pero acá pueden ver que dice benzina y arriba verdad y él prácticamente lo que puso fue esto cosas como estas me hacen dudar que dios existe no puede haber un dios que permita tanta maldad para con nosotros vivo día tras día tratando de ser mejor persona cuestionando cada cosa que hago mal por el supuesto ya empezó con por el supuesto temor a dios pero mira cómo permite semejante atrocidad y aquí dice dios no existe todo es un invento al igual que la biblia juro por mi hijo que no piso más nunca venezuela país maldito por dios y el que se están siguiendo la música de benzina últimamente saben que le está haciendo muchas referencias últimamente a dios podremos entender que él cree en dios también de una manera bien personal no necesariamente como de manera religiosa es decir como que sigue a una iglesia que si lo que sino de que tiene una idea una de una idea de dios particular y es uno puede escuchar en sus canciones y esta clase de acción acá es una es interesante porque es una de las cosas que se le acusa por ejemplo muchos ateos de que autores ateos porque te pasó algo en la vida que ha sido que ha sucedido de hecho es una de las representaciones que se hace en la película esa de gary's not dead si ustedes han visto esa película recuerdo que es un summary de esa película en el otro canal también eso esto me llamó mucho la atención imagino que hay otros artistas también que habrán dicho algo similar en relación a lo que ha sucedido ahora en venezuela de rottweiler también se ha dicho algo en la página de rottweiler miren miren aquí tengo la página de rottweiler aquí lealtad víctor mira esto malditos hasta cuando con sus mentiras cuando acá ganabas con esa cantidad si tienes a un país entero que te repudia eso mi gente este loco tron a nivel de votos o sea eso no es así eso es abarazos de que está carlos vamos a ver esto eso es lo que siendo yo el capitán del centro por la posición este tenemos la totalización de los votos de la unidad Educativa Alto Barinas Sur En Alto Barinas Nos da un total para Nicolás Maduro Prácticamente en eso Imagino que también ganó Edmundo también O sea como que siguen ganando del otro lado Y miren esto De esto vamos a hablar más como dije En el otro canal luego Pero esto se sabe que esto fue robado mi gente Lo que si puedo decirle Es esta partecita de esto que vamos a hablar De este post de Maduro De Milley aquí Y luego la respuesta de Maduro está por ahí también Anyways déjenme saber ustedes lo que piensan Los escucho, los leo Y déjenme saber como se está viviendo Yo soy en Venezuela, yo sé que Roduala vive en Costa Rica Creo que Benzina está viviendo En, no sé si están viviendo En Colombia todavía Ya les mino Cuidado